Es un sistema, la estrategia de tinta de calamar, cuando te ves en Apur sueltas la tinta y te escapas y te evade. Hay que insistir en un hecho evidente, la llamada máquina del fango que tanto utiliza Pedro Sánchez en su provecho, en su provecho digo utilizándola, la máquina del fango, no denunciándola. Hay que recordar que fue una expresión que efectivamente utilizó Humberto Eco pero para denunciar a Berlusconi en su ataque contra los jueces y contra la prensa italiana. O sea, fue un instrumento de poder contra aquellos que denunciaban la situación de la corrupción del propio Berlusconi. Y aquí se le ha dado la vuelta a la tortilla con la cooperación de determinados medios que entiendo que le va en la remuneración de los fondos que reciben del propio gobierno y tienen que hacer esa labor de corifeos. Pero ojo, la máquina del fango se utiliza con aquellos que denuncian las mentiras del poder o directamente las investigan judicialmente como fue el caso de Italia. Y hay que insistir en ello porque eso es lo que ocurrió. Además, lo pusieron de manifiesto en una manifestación que hubo en Italia, en Milán, el propio Roberto Sabiano, que es un periodista que ha denunciado toda la actividad de la mafia, los abusos de poder, etcétera, etcétera. Y él aclaraba precisamente, como también a su vez lo hizo el propio Humberto Eco en alguna entrevista a algún periódico español posteriormente, de que eso es la máquina del fango. Y la máquina del fango la vamos a ver en la próxima sesión de control en el que se va a hablar del caso de corrupción de la mujer del presidente del gobierno. No va a haber aclaración de ningún tipo. Es la máquina del fango para intentar amedrentar a los medios, a la oposición y a los jueces. Gracias.